Y que pasa chavalote, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, en esta ocasión les traigo este juego que se llama Sakura Blade, juegazo eh, sinceramente juegazo, pensé que iba a ser aburrido, porque no tiene sus gráficas espectaculares, pero el juego engancha, sinceramente me lo descargué hace ratillo y ya casi lo he terminado, estoy trabado en una parte porque está algo complicado conforme vas avanzando, pero bueno se los voy a mostrar. Voy a mostrar los primeros 6 capítulos que pues bueno son rápidos, la jugabilidad está un poco rara, pero bueno conforme vas avanzando te vas adaptando, vamos a darle a empezar, usamos este monito y bueno como les decía conforme van avanzando se va a poner más difícil y pues vamos adquiriendo nuevas habilidades, tenemos que matar a estos monitos, les damos en el centro azul que se supone que es el centro de su energía, ahí está. Ahí está, y si le damos a la espadita esta, pues se supone que nos carga una nueva técnica y pues es un poco más fuerte y le ayuda a vencer a los enemigos más rápido. Ahí está, vamos a seguir. Ahí está, esa fue la primera misión y bueno aparte de que engancha sinceramente por toda la jugabilidad y bueno las habilidades que nos van dando, tiene pues su historia. Se supone que es una familia que defiende una espada que es la espada de Sakura y bueno eliminaron a toda la familia, solamente quedó vivo uno que es este personaje con el que estamos jugando y bueno conforme vamos este, conforme vamos avanzando se va desenvolviendo más la historia. Entonces solamente, no solamente jugamos por jugar, sino que aparte tiene su historia y bueno te entretiene porque pues está interesante también. En cierta parte de la misión peleamos contra uno de nuestros hermanos y peleamos contra nuestro papá y bueno pero se supone que todo es en aras de conseguir el bienestar de la humanidad nuevamente. Y bueno estos ya se empiezan a poner un poco más complicados porque tus manos de fuego pues nos atacan. Bueno ahí está, como les digo está un poco fácil al principio pero bueno conforme vas avanzando se va poniendo más complicado. Y bueno los primeros episodios pues hasta te dan tutoriales, ya después ya no te ayudan, ya tienes que solucionarlo tú. Si no aprendiste pues me muero, pero bueno es bastante fácil de aprender. Y bueno, ahí está, me están atacando. Ahí está, y vamos a por el último. O no lo maté, tampoco lo maté. Ahí está, bien. Vamos a ver al que sigue, el 4. Y bueno, lo bueno e interesante también es que aparte hay varios jefes con los que tenemos que pelear. Hay muchos de ellos de hecho. Y es que tienen un buen grado de dificultad. Tenemos que tomar estos pergaminos y con ellos podemos tener otras habilidades más. Y estos pétalos de rosa son la sangre. Como les dije al principio aún no lo termino. Me falta ya casi nada, pero pues bueno estoy en un nivel que está bastante, bastante complejo. Pero bueno confío que lo termine pronto. Ahí está. Un poquito más. Bueno le di, hay que darle directamente a la llama azul. Ahí está. Ahora vamos a pelear contra, ah no, todavía no, estamos en el episodio 5. En el episodio 6 es donde peleamos contra uno de los jefes. Ahí está. Toma. Ahí está. Ahí está. Bien. El punto solamente es, este pues, atinarle en la llama azul que supone que es su centro de energía. Y pues tratar de esquivar lo más que se pueda en las partes rojas. Porque si no, con las palmas. Ahí, ahí, ahí. Están poniendo un poco con fichados. Bueno. Uy, 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 uy. Toma. Oh nena. Ahí está. Y solamente queda uno más. Ahí está, ya. Por fin. Uy, ahora sí me bajaron, este, un poquito de sangre. Pero bueno, vamos al episodio 6 que es, este, bueno, los jefes, aquí se les llaman corruptores. Y bueno, este es el primero de ellos. Este, como les digo, son varios, son bastantes. Y me sorprende porque pensé que iban a ser poquillos, pero pues no, son muchos. Entre ellos, como les comentaba, pues está, este, su papá y su hermano. Por aquí debería de haber un pergamino, así que están. Aquí que hay la sangre, no la necesito todavía porque no me han bajado casi nada. Uy, uy, uy. Toma. Estás por caer. Otra más. Y ya estás por morir. Fallé, fallé. Uy, a ver si no me terminó matando, estoy desgraciado. Nada. Bien, muerto. Ponen, como debe de ser. Ahí está. Este fue el primer jefe. Como les digo, les llaman corruptores aquí. Y pues bueno, este, son muchos episodios. Son, me parece, 37. Ya hay algunos extras más. Entonces, pues es un buen rato de diversión. Espero que le den una oportunidad porque en verdad yo pensé que era un juego muy sencillo, pero no. Sinceramente, sí engancha. Y bueno, yo espero terminármelo en cualquier momento. Aunque, como les comentaba, el nivel en el que estoy está bastante complejo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Hasta aquí dejo este, pues este juego. Para ver si a ustedes, pues les gustó también y se lo descargan. Pues bueno, los veo hasta la próxima. Aquí dejo este video. Bye. Bye. Bye.